¡Troddy! 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 Estamos con la familia y por la familia, por eso estamos trabajando y más ganas le vamos a echar. Muchas gracias a Cachingo por recibirme el día de hoy, eso es lo que más nos lastima. Hoy tenemos otro Estado, hoy tenemos otros municipios, hoy tenemos otros valores y otros principios que rigen a las familias poblanas. Eso es lo principal, no regresar al pasado, seguir avanzando, seguir adelante con un compromiso de familia, donde aquí somos segundo lugar en cuestión de siempre primer lugar nacional de Tuna. ¿Qué requiere de más fertilizante a tiempo, antes de las lluvias? En Cachingo hay granizo y se echan a perder muchas cosechas. ¿Qué requieren? Más semilla, más mecanización, más herramientas. Hoy vengo a hacer un gran compromiso con todos ustedes. Un compromiso que ya firmé también ante notario público. Todas las cosechas de los 217 municipios que tengan algún problema por algún fenómeno meteorológico, como heladas, granizo, inundaciones, todas las cosechas contarán con un seguro por parte del Estado. Ninguna familia que se quede sin dinero porque se echó a perder la cosecha. Que podamos seguir sembrando. Eso es lo más importante. Así se atiende a la campo, así se atiende a la familia. A ustedes, campesinos. Aquí que tenemos una población indígena importante en el presupuesto de mi gobierno. El 70% del presupuesto, el 70% del gasto de gobierno, va para el interior del Estado, viene para los municipios. Así es como se hace. Hoy les pregunto con el corazón en la mano, con esa fuerza y esa enjundia que tengo, para seguir trabajando, como lo hice en la capital, para cumplir los compromisos que he firmado con ustedes, que hay un notario que los avala. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Me acompañan! ¡Seguro! ¡Yo también! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias!